Le hacía una... Ahí vemos la conquista, el gol. El control y el toque a la red. Excelente de Martín Aguirre. Ese control es fenomenal. Le permite que la pelota le quede cerca de su pie derecho y después al recorrido, cara externa. Imposible, la pelota cae bombeada. Lejos de la posición de Nicolás Navarro, nada pudo hacer el arquero. Una excelente definición del volante.